Bueno, los compañeros de Carta Abierta me han conferido esta difícil tarea de decir las palabras finales. Los compañeros de Carta Abierta me han conferido esta tarea que es dificultosa por muchos motivos. Por eso, considero que lo que se ha dicho esta noche forma parte de una línea programática, profunda, estricta y comprometida. No tengo nada que agregar a eso. Entonces, todos los compañeros de esta mesa se han referido en términos elogiosos a un grupo cultural, político, intelectual que surgió en las tempestades del 2008. Yo, muy brevemente, me referiré a algunas de las observaciones, incluso a las críticas, que han hecho los compañeros de esta mesa. A modo de agradecimiento por haber participado en esta gran noche, noche de esperanza, noche de preocupación y noche de regrupamiento de las fuerzas populares. En relación al modo en que las cartas fueron escritas y las fuentes en las que vivieron, obviamente son escrituras que se pretendieron vinculadas a la política argentina y a herencias culturales argentinas y universales. Muy bien señaló, señaló Noé, algunas de las influencias que están en las cartas. Quiero referir otra que pertenece a la fuerte influencia que ejerció el fundador de Carta Abierta, Nicolás Casullo. Es provenida de intensísimas lecturas de todo el caudal latinoamericano y europeo. Y en la Argentina, específicamente, de la gran beta nacional, popular, sin destruir ninguna otra, aunque privilegiando esta. Su formación intelectual más precisa pertenece al pensamiento que percibió muy tempranamente en el siglo XX, la crisis de la razón. De esta crisis de la razón, Casullo tenía la idea de que la sociedad, en periodos específicos, no previstos por nadie, pero que se podían ocultar con pensamientos que hundieran su observación más profunda en las formas emotivas y en que se mueven las colectividades sociales, Casullo extrajo de ahí la idea de que en el pasado hay un mensaje que se evita hacia el presente bajo la forma de una centella y que eso puede ser observado o no por una sociedad que actúa en relación a intereses primarios, secundarios y todos los demás intereses que rodean a esto, que ya son intereses culturales, intereses filosóficos e intereses incluso poéticos. Esa observación de que hay algo en el pasado, que no es una mera tradición que está establecida por el Estado, no es un conjunto de saberes que están regulados por asociaciones de tradicionalistas. Sin negar nada de ello, el mensaje que vendría del pasado era de las víctimas que producen la civilización y que producen las guerras y que producen la violencia, eran de las formas culturales que habían sido olvidadas o masacradas por otras que se creían superiores, eran de los conglomerados humanos que lanzados a la esperanza o lanzados a fórmulas libertarias de acción, habían sido reprimidos por los Estados o por los reinos o por los imperialismos y todo eso no se trasladaba necesariamente a una teoría de la historia a la manera historicista. Se trasladaba a una teoría de la historia donde la historia dejaba de ser esa misma para volver a vivir la vida de aquellos que habían sido en el pasado frustrados en sus más caras esperanzas. Esa era la historia no historicista, pero la historia de los hombres del presente, que no olvidaban del pasado, que escribió Nicolás Casullo en sus grandes libros. Y quiero citar uno de ellos, Las Cuestiones, su último libro antes de fallecer. Es, quiero decirlo como una pequeña anécdota personal, es el que Carlos Aní me dijo que estaba leyendo en sus meses de prisión. Los nueve de estas ataduras son lo que supongo que mis compañeros me han encomendado que evoque como agradecimiento a los compañeros de esta mesa. Y los voy a nombrar, porque me parece que corresponde en este agradecimiento, también decir que entre todos tenemos que trazar el nuevo horizonte por el cual se sustituya esta desgraciada etapa que está viviendo nuestra nación, nuestro país, nuestra república. Cosman, digno dirigente de arte de Santa Fe, dirigente de la CTA, secretario de la CTA, elaboró su teoría de la calle. La calle es fundamental, es fundamental para crear ciudadanía, es fundamental para vivir la vida de la urbe, la vida de la urbe tiene un sustrato democrático una y mil veces negado, pero el mero caminar por la calle, si uno se siente en términos de ciudadanía, provoca un pequeño estímulo de democratización de la ciudad. Mucho más cuando las calles de los últimos dos años se nutrieron de esperanzadas manifestaciones realizadas por toda clase de grupos sociales, sindicales, feministas, una colección de expresiones que son el síntoma más explícito del trazo que debe gobernar el estímulo reorganizativo del pueblo argentino. Son muchas las organizaciones y las menciono en el nombre de la CTA cuyo secretario general, perdón, subsecretario general es Cosman. ¿Ven cómo se puede escribir la política y se puede ser orador en la política? Pero cuando se produce esta falla se pone la mención de la expresión. Es decir, la falla forma parte de nuestra vida política, sin la menor duda. Malala nos dio una lección, también se podría recordar, no creo que haya que desatenderla. Efectivamente, la idea de cómo se debe leer un texto concuerdo plenamente. La lectura de un texto es recoger restos de un pasado y imaginar cómo podría ser, fallos mediante el futuro que intenta nombrar ese texto. Si esa es la lectura jurídica, yo creo que es todo modelo de lectura. Y por otro lado, me parece que las ciencias jurídicas surgen de un modelo de lectura que después es de la crítica literaria, de la crítica económica, de la literatura en general e incluso de la ficción. No creo equivocarme en esto. Y por eso mismo, me parece que hay razón en decir que no se tomaron temas, porque la excusa más fácil ante Malala sería decir, y el movimiento femenino no tiene esa envergadura, pero los temas estaban, o la situación que se presentaba en el momento de escribir las cartas era otra. No, tiene razón Malala. Efectivamente, si la escritura política tiene la tensión que debe tener, es efectivamente algo que debe recoger los residuos y resueltos del pasado y proyectar a un futuro de realizaciones de libertad, de esperanza y de independencia nacional. En ese sentido, me parece que está muy bien la crítica. Toda carta, toda escritura, todo modo literario, tiene un pequeño índice de redención. En ese sentido, me parece que Carta Abierta bordió esa idea que era la idea de Nicolás y por eso mismo, con las dificultades del caso, con las dificultades que provienen de la política de la Argentina a la que pertenecemos de raíz. De modo que no podríamos tener otras dificultades que esas, pero aún así, algo de eso hay en las cartas y eso las hace extremadamente valiosas. Tampoco me parece inadecuado los cotejos con una historia de expresiones escritas que constituyen la historia latinoamericana. Mencionar las cartas de Bolívar, como mencionó Raúl, me parece apropiado. Bueno, desde luego, descargo de lo que hicimos nosotros y de lo que seguiríamos haciendo. Descarto la expresión banal que sería decir que nos estaríamos comparando con un plano de libertación y de emancipación que forma parte de la memoria colectiva imborrable de América Latina. No quiero hacer esa comparación, pero si recordamos la carta de Jamaica, de Bolívar, que me estoy diciendo muy joven, sin duda hay en la vocación del escritor de una carta algo que se destina como mensaje al resto de los hombres, al resto de las mujeres y al conjunto de la humanidad, sea o no fallecida la carta. Por eso, entre este tipo de carta y la escritura política, más de coyuntura, hay mucha relación, hay diferencias y muchas relaciones. No pueden ser cartas que escriban los que recibieron el mensaje iluminado, sí cartas que cuiden la escritura, que revuelvan el lenguaje, que hagan del lenguaje no una servidumbre de la decisión política, no un instrumento ocasional de la voluntad política, sino, como bien dijo Noé, lo hagan una parte interna, el corazón mismo de la política. El grito interno que convoca a los hombres, el grito interno que conmueve a los hombres y a las mujeres, el grito interno que llama a las mujeres y a los hombres. Si no es el grito interno que se plasma en grandes oratorias, que se plasma en grandes escrituras, en grandes textos jurídicos, que se puedan repetir de memoria, como hizo Alfonsín, es un gran acontecimiento leer el preámbulo de la Constitución Nacional. Es decir, es letra escrita por la entretela última de un pueblo que si se la repite de memoria, quiere decir que se hace un pacto, se lanza una invitación colectiva. Por eso mismo, los años de alquilerismo fueron años donde todo esto se tuvo muy en cuenta. Se tuvo muy en cuenta en todas las palabras que giraron alrededor de nuestras cabezas, en todas las que pudimos decir nosotros, en todas las que dijeron todos los grupos políticos y fundamentalmente en dos estilísticas interesantísimas y nutridas de novedades en el discurso, que fueron los discursos de Néstor y Cristina. Esos discursos provenían también de distintas fuentes. No hay por qué ver en estas cartas escritas por universitarios que hayan fuentes elevadas. Algo que no pudiéramos ver en los discursos presidenciales de Néstor y Cristina. Llenos de derivaciones, llenos de recursos extraídos de la lengua popular, que finalmente es la lengua interna de todas las demás lenguas. La lengua popular es la lengua más erudita, solo que no lo sabe. Por eso es tan compleja la vida intelectual, porque no hace más que hablar una lengua popular que no sabe que es tan refinada y que goza conocerlo. Por eso la paradoja de la vida intelectual es que habla un idioma que intenta recuperar los antiguos refinamientos de la lengua popular, de las más antiguas lenguas populares. Algo de eso he visto en la discursividad de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. ¿Qué se pudo ver ahí? Que había un llamado. Había algo de desesperación, más en Néstor quizás. Y esa desesperación suponía un llamado. Si puedo decir con una frase borgiana, transformándolo un poco, creo que todos nosotros estamos orgullosos de haber formado parte, de seguir formando parte de las filas que se hicieron presentes ante el llamado de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Se mencionó la carta a Walsh, creo que de Noé se mencionó la carta a Walsh, entre tantas consideraciones interesantes de Noé, porque pensar como piensa Noé, bien se definió con derivaciones. Es el pensamiento de lo político y de lo literario al mismo tiempo, ahí se juntan. Porque es el pensar sobre lo que no sabemos que ha sucedido. No es la frase que ya está constituida y se convierte en un hecho banal en tanto frase. Es la frase que se deja llevar como invención por un acontecimiento que aún no sabemos cómo será. Así se ejerció el pensamiento de Noé en esta noche. Y me parece que forma parte también del modo en que intentamos elaborar estas cartas, del modo en que se hizo una escritura que se llamó colectiva, del modo en que se hicieron tumultuosas asambleas, del modo en que se convirtió en un grupo que fue visitando distintos edificios de la ciudad. Fue un grupo que nació en una institución pública. Eso no dejaba de tener dilemas. Estaba sellado íntimamente por la emergencia que estaba viviendo el país, por el acoso que estaba sufriendo el gobierno. Y como demostración que no era un grupo estatal, que no era un grupo que se vinculaba solamente a la idea de defensa de un gobierno y que estaba sostenido por ese gobierno. Cuando acabó el periodo de Cristina, nos seguimos viniendo en clubes, nos seguimos viniendo en sindicatos, y nos vinimos en casas públicas. Eso significa que el principio de reunión, tan mentado en un viejo movimiento popular, con su nombre y todos se acuerdan, el principio de reunión es una de las fórmulas de la tradición peronista. El principio de reunión es, a pesar de que la frase siempre pasaba desapercibida, y que tiene una larga historia de un pensamiento político, de un pensamiento filosófico, la reunión es la creación de la sociedad, sobre la base de la multiplicidad de las comunidades. En ese sentido, Carta Abierta, como problemática comunidad, fue una de las tantas comunidades que formó parte de este archipiélago, que sigue con vida, interrogándolo, interrogando a todos aquellos que hoy, en el plano político, intentan sustituir esta macabra expresión política que significa el macrismo. Esta interrogación consiste en lo siguiente, cualquier conglomerado que se forme en la Argentina para sustituir este gobierno de necios y de miserables, tiene que ser un conglomerado que no repita ninguna de las experiencias que sostienen a este gobierno. Muchos compañeros piensan, si tuvo éxito esto, si tuvo éxito tal o cual marketing, si tuvo éxito tal o cual engaño, si tuvo éxito tal o cual simulación, tal o cual impostura, ¿por qué no hacer un poquito de lo mismo? Porque finalmente se demostró que los votaron. Creo que la clave del gran frente que hay que construir para derrotar a este gobierno es hacer todo lo contrario que hizo este gobierno para tener el gobierno. Recibí, como parte de la democracia horaria de la mesa, recibí el mismo billetito de Ricardo. Quiero decir también que la presencia de Raúl en esta mesa es la presencia de uno de los mayores juristas de Latinoamérica y del mundo. Creo que percibí que Raúl no se molestaba por lo de jurista. Creo que la reflexión de Raúl en tres minutos no voy a poder decir lo que se podía decir. Por supuesto que la palabra intelectual molesta. Pero creo que toda palabra que nos defina debe originarnos un pequeño síntoma de molestia. ¿Por qué ese instituto que nos coloca? A mí me molesta mucho la medida intelectual. Sin embargo, tengo el mismo sentimiento de Raúl. Sin embargo, una vez que uno da todas las vueltas necesarias, percibe que es, aunque es una palabra del mundo moderno, es una palabra que surgió con el caso Reifel, precisamente. Es una palabra que agita, que molesta, que perturba y que al mismo tiempo pertenece a todo grupo que se reúna para tratar un problema. Por eso creo, no sé si Raúl compartiría esto. me parece que sí. Me parece que hay problemas intelectuales más que intelectuales. Y que esta noche, reunidos a través de estos, de esta discursividad, de estos conceptos, de estos mensajes, de estas reflexiones, de personas que dedicaron su vida a muchas cosas. Pero hoy la están dedicando, sacando quizás su tiempo de otras cosas que les gustaría hacer mejor, a la vida política de un país que está frente a la vida. Entonces, en ese sentido, me parece que protagonizamos una jornada intelectual. Y que en este sentido, sí, la enigmática frase gramsciana de que todos somos intelectuales, en este momento se verifica plenamente. Porque estamos alrededor de un nudo intelectual de la política argentina. Hay que pensarlo, hay que utilizar la razón crítica, hay que escribir cartas, hay que escribir pafletos, hay que ganar la calle, como se decía, en tiempos inmemoriales y sobre todo en los queridos años 60 y 70. Entonces, en ese sentido, me parece que la Argentina, que tiene una gran tradición intelectual y tiene una gran tradición de crítica a los intelectuales, de eso tenemos que extraer la máxima experiencia de no declarar nada por anticipado, de no tener ningún título por anticipado más que de los problemas cuyo nodo teórico, conceptual y emotivo sepamos resolver en un lugar como este y en una noche como esta. En ese sentido, termino afirmando que el acto había ocurrido. Yo, encargado por mis compañeros, lo que agradezco muchísimo y me emociona mucho, es decir, las palabras finales, tengo que hacer otro agradecimiento a la colaboración que prestó el sindicato de Ate de Santa Fe para hacer este acto, eso era necesario decirlo de esta manera, hay compañeros sindicalistas percibieron la importancia de hacer este acto y la angustia que nos provocó saber no saber de antemano si iba o no iba a venir gente, si iban a venir o no los compañeros. ¿Por qué esa angustia? ¿Por qué ese tintineo pequeñísimo que tiene el militante cuando hace una convocatoria? Simplemente porque acá vienen los que vienen por ninguna otra obligación que para servir a la razón común de restituir a nuestra patria la verdad, la justicia, la libertad, por eso la duda. La duda es una duda quizás injusta porque acá no hay un mandato político, no hay una estructura política, no hay un esqueleto político de obligaciones externas a la conciencia de cada uno de nosotros. Por eso declaro, si me permite los demás compañeros de mesa, que esta noche es la gran mesa de nuestra conciencia libertaria para la reconstrucción de la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!